Es un lujo contar aquí a mi lado y a mi derecha a la doctora Clotilde Vázquez, jefa del Departamento de Endocrinología, lo diré bien, y Nutrición del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Siempre en el Mutuo Madrid Open, con Quirón Salud de la Mano, hemos tenido la oportunidad de tener charlas súper interesantes sobre temas que tienen que ver con el deporte, pero también con el día a día, con nuestra vida, y yo creo que son cosas que le interesan a todo el mundo. Yo, en primer lugar, quería agradecerte que estés aquí con nosotros porque, bueno, sabemos que tenéis una agenda apretada y más un viernes por la tarde, así que muchísimas gracias en primer lugar. Gracias a vosotros porque es un placer estar aquí, la verdad. La primera pregunta que quería hacerte es bastante sencilla a priori, pero nuclear en la conversación que vamos a tener a continuación, es cómo influye la alimentación en el rendimiento deportivo. Es una influencia decisiva, no es la única, evidentemente en el rendimiento deportivo hay factores genéticos, culturales, socioeconómicos, etc., pero de los factores ambientales, junto con el estado psicoemocional, la alimentación es súper importantísima porque además es que nos alimentamos varias veces al día, es decir, de otras cosas podemos pasar, podemos pasar de no emocionarnos un día, pero de comer no podemos pasar si nos dedicamos al deporte. Entonces, es un factor decisivo porque de comer bien a comer mal, el rendimiento varía, pero radicalmente. Luego te pregunto por otras cuestiones que me interesan bastante, pero una de las básicas que creo que todos nos preguntamos siempre es ¿qué alimentos no deben faltar en el rendimiento de un jugador o de un atleta profesional? Los alimentos que no deben faltar son los hidratos de carbono, que en otras áreas, digamos, poblacionales están como tan poco de moda, sin embargo, son absolutamente imprescindibles en la alimentación de un deportista en general y de un tenista en particular, las proteínas de buena calidad, las frutas, las verduras, las hortalizas y el agua. El agua, la hidratación en general con los electrolitos. Pero a lo mejor se entiende mejor, o por lo menos a mí me gusta a veces explicarlo así, ¿qué es lo que no debe estar? Porque esto debe estar en la alimentación de todos, ¿no? O sea, realmente las recomendaciones, dicho, no dicho por mí, sino por la mayoría de las sociedades científicas, tanto de nutrición como de metabolismo como del deporte, insisten en que las recomendaciones generales para un deportista no difieren mucho de las recomendaciones de la población general. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la población general no las seguimos. Y el deportista tiene que seguirlas. Por lo tanto, ¿qué es lo que no tiene que estar en la alimentación de un deportista? Pues los alimentos procesados, las harinas refinadas, los platos preparados, las grasas de mala calidad, como las grasas trans, las grasas saturadas y supersaturadas. Y, bueno, pues el alcohol, salvo excepciones. Eso es lo que no debe estar, ¿no? Luego te pregunto por otras fases, pero creo que es importante que hablemos primero del pre, del antes, de cómo debe ser la dieta antes de la competición. Claro, las temporadas antes, es crucial que ese órgano, porque hoy día se considera el músculo ya como un órgano, un auténtico órgano que regula muchas cosas, que en sí mismo segrega un montón de sustancias imprescindibles para el rendimiento deportivo. Ese órgano músculo tiene reservas de glucógeno, que es la reserva de hidratos de carbono que tiene el organismo, que en una persona no deportista son muy pequeñitas, pero en un deportista es muy importante que estén bien llenas. Entonces, eso se consigue tomando suficientes hidratos de carbono, pero tanto como entre 7 y 10 gramos por kilo de peso. Así que si una persona pesa 70 o 75, pues ya estamos viendo que es muchos hidratos de carbono. Es verdad que no durante la competición, sino antes de la competición, esos hidratos de carbono deben ser de buena calidad. Y al decir buena calidad, estoy diciendo no a los dulces, no a las harinas refinadas, sino que tienen que ser procedentes de alimentos, a ser posibles, integrales, o sea, cereales integrales, estos nuevos cereales, la quinoa, las legumbres, que son excelentes fuentes de hidratos de carbono, que además aportan fibra, vitaminas, y hortalizas, tubérculos, pero además ampliando la variedad, porque no nos quedemos solo con lo que hay en un supermercado. Tenemos que ampliar mucho más verduras y frutas. Y luego está el durante la competición e incluso durante los partidos. Claro, durante la competición y durante los partidos, ahí la alimentación tiene que ser mucho más frugal, porque el deportista no puede perder y malgastar energía en hacer la digestión. Además, o haber comido un exceso de proteínas puede producir un poco de pesadez, o haber tomado, ahí sí que no hay que tomar fibra, porque haber tomado un alimento con mucha fibra puede darnos gases, o la sensación de plenitud. Con lo cual, antes de la competición, la ingesta es, ahí sí que hidratos de carbono de absorción más rápida, no hay ningún problema con tomar pan blanco, tomar incluso mermeladas, tomar frutas, y proteínas magras, o sea, sin mucha grasa, para que la digestión sea muy fácil, y, por supuesto, agua, y la grasa procedente de esos alimentos sanos, y el aceite de oliva, aceite de semillas, pero en cantidad más bien escasa, en esos momentos de antes de la competición. Y durante la competición pasa igual, hay que tomar hidratos de carbono, pues dependiendo, o sea, competición dura mucho, pues casi cada hora unos 30 gramos, y que de una manera que no llene mucho, y ya lo vemos en las competiciones, como los deportistas, pues sacan, pues a lo mejor un gel, a veces unos bocados a barritas que aportan hidratos de carbono, un trozo de plátano, lo vemos que hacen eso, o sea, hidratarse y tomar hidratos de carbono durante la competición, sobre todo si esta es larga, ¿no? Y luego, no es todo ABC, porque la competición, por ejemplo, aquí en el Mutuo Madrid Open, tiene muchos horarios diferentes en los torneos de tenis, y no es lo mismo jugar a las 10 de la mañana, que hacerlo a las 10 de la noche, ¿cómo afectan estos horarios, y cómo varían en el cambio también de la dieta? Claro, ahí, cuando las competiciones son a horas, que nuestro organismo ni está preparado, digamos, en cuanto a ritmos circadianos, ni lo hace habitualmente, las comidas tienen que ser muy frugales, tienen que ser, pues, de esta manera, en que, más o menos, he indicado que debía de ser la alimentación durante el partido, o inmediatamente antes, es decir, muchas comidas, muchas ingestas, pero que no tengan dificultad de digestión y de absorción. Proteína magra, los frutos secos también juegan un papel, aunque en una cantidad tampoco muy elevada por el contenido graso, los cereales de absorción rápida, y, bueno, son los reyes de la alimentación, y la hidratación. Y te iba a preguntar precisamente por esto último, por la hidratación, que también juega un papel determinante, ¿no?, en la competición de élite, y no tan de élite. Absolutamente, porque además, las necesidades de hidratación, que por término medio, pues, tardan en tres, tres, tres litros y medio al día, pero pueden llegar a ser cinco y seis, porque estamos jugando un partido en un sitio húmedo y con calor, la sudoración, y, bueno, depende también si las mujeres sudamos un poquito menos, en líneas generales que los hombres, también por menor superficie corporal, la sudoración de cada deportista, es diferente, y lo digo porque en el sudor no solo se pierde agua, se pierden electrolitos, se pierden iones, y hay que reponer, por tanto, ese líquido, no solamente con agua, sino con agua y electrolitos, hay que reponer el potasio, hay que reponer el sodio, importantísimo, porque el sudor puede tener mucho sodio, y a veces hay que añadir un poquito de magnesio, pero las cantidades, pues, ya digo, dependiendo del estado de esto, los entrenadores lo conocen muy bien, y los propios deportistas pueden llegar hasta 6 litros al día, entre agua, agua, bebidas isotónicas, caldos, y todo tipo de geles que aportan hidratación. Hablamos de esta exigencia un poco férrea que deben de tener los deportistas de élite para rendir al máximo nivel, porque cada detalle cuenta, porque cada detalle cuenta y tal y como nos está explicando la alimentación juega un papel decisivo. Ahora bien, te pregunto, después de un éxito o una victoria, ¿se pueden permitir realmente un capricho los deportistas de élite? Claro, claro, si es la victoria final, si tienen otra competición después tampoco. O sea, si ganas un partido de segunda ronda y tienes que jugar al día siguiente, ahí no se puede servir demasiado. No, 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 porque se paga caro y ellos lo saben, ¿no? O sea, pero evidentemente en los periodos inter, por supuesto. Lo que sí que es verdad es que para ellos esa exigencia de alimentarse bien y proteger, porque estamos hablando de personas a las que físicamente se les exige barbaridades, o sea, que realmente el esfuerzo cardíaco, respiratorio, metabólico, hormonal, que realiza el organismo en cada competición de alto nivel es tan fuerte que en los periodos inter, por supuesto caprichos, pero cuidando ese corazón, cuidando esos pulmones, cuidando ese metabolismo, cuidando esas hormonas, no abusando de ningún tóxico. Yo tampoco quiero abusar mucho de tu tiempo, porque te agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí con nosotros, pero sí quería preguntarte un poco por el papel de los suplementos nutricionales, un poco qué rol desempeñan en la vida o en el día a día también de los deportistas de élite. Es muy importante y además ahora mismo ha alcanzado un grado de conocimiento científico de complejidad, incluso yo diría de cierta sofisticación, que es muy importante hablar un poquito de ello. De entrada tenemos que decir que hemos hablado de los carbohidratos y hemos hablado de las proteínas y de la grasa porque constituyen la base de la alimentación, pero están las vitaminas y los minerales. Los deportistas tienen que llegar a las recomendaciones generales, que insisto, la población general a veces no llegamos, ellos sí tienen que llegar porque son importantísimos los antioxidantes y todas las vitaminas. Yo haría vitaminas y minerales. Yo haría mención a tres muy importantes y además en el caso de la mujer más importantes todavía, que son el calcio para evitar la osteoporosis, los requerimientos de calcio de un deportista, de una deportista son mucho mayores, por tanto hay que valorar bien por especialistas, por grupos de especialistas, cuál es la ingesta de calcio, potenciarlo en la alimentación y si no, suplementarlo. El hierro, mucho más en mujeres que están en periodo menstrual porque hay pérdidas de hierro, pero también se pierde mucho por la propia destrucción muscular, la amiglobina tiene hierro. Vemos ferropenias en varones que se dedican al deporte intensivo. Entonces los requerimientos son mucho mayores y el ácido fólico, que es menos conocido. El ácido fólico es importantísimo para la regeneración del músculo. Entonces las necesidades, especialmente en mujeres, se duplican y hasta se triplican. Pero luego están todos los suplementos, los llamados ayudas nutricionales, que son elementos o componentes de nutrientes que componen algún alimento que no son esenciales para la vida, pero que han demostrado que tienen un efecto importante para mejorar el rendimiento. Y hay mucha documentación científica al respecto, por ejemplo, con la creatina, con la citrullina, con el óxido nítrico, con la cafeína. Es decir, que estamos hablando aquí de elementos nutricionales que ya han demostrado que en estas altas exigencias pueden jugar un papel. Pero eso sí, siempre con asesoramiento, porque la presión publicitaria de muchos supuestos suplementos milagrosos a veces pueden hacer perder el foco y perder el foco en lo más importante, que es obtener lo más posible a partir de los alimentos. Porque esos nutrientes buenos, a partir de los alimentos, van acompañados de otros nutrientes también buenos, con lo cual el beneficio es doble. Pues estamos súper agradecidos de toda esta explicación tan didáctica, tan importante y tan vital para que todo el mundo que nos esté viendo entienda un poquito más cómo estos deportistas de élite en su día a día tienen un compromiso férreo con la alimentación, con la hidratación, con la seriedad en una faceta tan nuclear en su desarrollo. Y conocer un poquito más nos acerca también un poquito más a ellos, a empatizar, porque al final nosotros en el día a día nos permitimos más caprichos de los que deberíamos, pero estos tipos que son extraordinarios en lo suyo se lo tomé muy en serio porque es una parte, como tú nos has dicho, vital en su día a día. O sea que te agradecemos muchísimo que nos lo hayas explicado, que nos lo hayas contado, porque nos ayuda a valorarles mucho más, a tener en cuenta un poco su día a día. Y también, y hay que decirlo a todo el mundo, sí hablamos del deporte de élite, pero nosotros hay que cuidarnos también en el día a día, nutrición y la hidratación. Vamos a imitar un poco la alimentación de los deportistas, que nos irá mejor. Todo el mundo dice, no, yo quiero ser Rafa Nadal, sí, sí, pero Rafa Nadal, esto, 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 y ahí también hay que imitar, hay que imitar. Pues te damos las gracias, te damos la enhorabuena también por el gran trabajo que lleváis a cabo en el Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y también a la grandísima labor y al papel que desempeña Quiero un saludo aquí también en el Mutuo Marido Pena. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.